¿Qué es la osteoporosis? El Denosumab es un nuevo tratamiento para la osteoporosis cuya principal característica es su mecanismo de acción debido a que se trata de un anticuerpo monoclonal totalmente humano y es el primer medicamento que tenemos con estas características. ¿Qué es la osteoporosis? Las ventajas que aporta el Denosumab fundamentalmente es en cuanto a la eficacia. En cuanto a eficacia porque ha logrado demostrar una reducción del riesgo de fractura tanto a nivel de cadera como en la vértebra como en fracturas no vertebrales. Y otra de las grandes ventajas que aporta este fármaco es la manera de administrar su posología. Una inyección subcutánea cada seis meses, eso implica que el cumplimiento y la satisfacción de los pacientes frente a este nuevo fármaco sea muy alto. ¿Qué es la osteoporosis? El Denosumab estaría indicado en aquellas pacientes que tienen un riesgo incrementado de fractura. Claro que hay perfiles que podrían orientarnos desde el punto de vista clínico a decantarnos por el tratamiento con Denosumab, como pueden ser aquellas pacientes en las cuales vienen de un tratamiento prolongado con bifosfonatos, con alendronato o con cualquier otro bifosfonato, en aquellas pacientes que tienen una mala tolerancia a los bifosfonatos por problemas gástricos o por el motivo que sea, o en aquellas pacientes que tienen contraindicación a la utilización de estos tratamientos. Pero no se centra o no se limita el uso del Denosumab exclusivamente a estas pacientes, sino que la indicación puede ser en cualquier paciente que tenga un riesgo incrementado de fractura. En tiempos recientes estamos obteniendo mucha información sobre Denosumab de aspectos que desde el punto de vista clínico son muy importantes. Se ha publicado la extensión del estudio pivotal, del estudio de referencia que tiene el Denosumab, que es el estudio Freedom, la extensión a cinco años, en los cuales se demuestra que la eficacia del Denosumab era similar a los cinco años que los datos que ya teníamos para tres años. También se han publicado estudios de comparación del Denosumab con otros bifosfonatos y se han presentado recientemente en congresos los datos con ibandronato y con risedronato para demostrar que en aquellas pacientes que eran malas cumplidoras del tratamiento, por ejemplo con alendronato, y se pasaba a un tratamiento con Denosumab o con risedronato, en este caso, o con ibandronato, se producían incrementos de densidad mineral ósea más marcado en las mujeres que tomaban Denosumab que aquellas que estaban con un bifosfonato. Es decir, que se nos está aportando continuamente informaciones clínicas relevantes para poder hacer un manejo adecuado de este tratamiento. En la experiencia clínica llevamos no demasiado tiempo de uso, pero ya tenemos para sacar nuestras propias conclusiones, no solo las derivadas de los ensayos clínicos que llevan ya muchos años de experiencia. En la clínica lo que vemos es que las mujeres que utilizan este tratamiento se encuentran muy satisfechas por el hecho de la posología. El hecho de que solo tengan que ponerse una inyección subcutánea cada año, desde luego les ha liberado de ese tratamiento, de esa esclavitud continua de tener que hacer un tratamiento que tenía y que tiene sus limitaciones y sus maneras muy específicas de tomarlo, pues que hay que tomarlo con agua, que no se pueden acostar. Es decir, que en ese sentido la mujer se encuentra muy satisfecha con ello. Los datos de eficacia que ya nos mostraron los ensayos clínicos los vamos comprobando en nuestro día a día y somos capaces de comprobar esos incrementos de densidad mineral ósea, que es una de las características importantes de este tratamiento. Bajo ese punto de vista, la experiencia del día a día nos dice que estamos ante un tratamiento seguro y eficaz para la osteoporosis.